Ha salido a relucir antes la palabra gatillazo, Luis, y lo que desencadena el conflicto de la película, el nudo dramático, es que Michelle Piccoli es impotente. Tú pareces concederle una importancia extraordinaria a la impotencia. Yo te confieso que no. Es decir, yo incluso estoy deseando... El monte, Hemingway, todos... Bueno, sí, se suicidan, etc. Pero yo en cambio estoy deseando que llegue la impotencia para dejarla de ir. Pero en cualquier caso, tú has dicho, a propósito de esto, sí, palabra, Amparo. Otro debate. Otro debate. La clínica americana de esas, para adictos al sexo. No, no, pero que digan... Pues si lo de la potencia solo acarrea problemas. Me digan aquí otros dos hombres de media edad, en los que están todavía, supongo. ¿Cómo de media edad, Juan? Juan es de mi edad. No, por ahí andamos. Por ahí andamos. Bueno, pero tú has dicho, Luis, que el erotismo es la afirmación de la vida y que perdida esa capacidad no queda nada. No, lo que dice Batall, no. Bueno, y lo dice Batall y lo asumo. Y tú lo asumes. Yo lo asumo totalmente. Yo creo que... Y asumo lo de... Bueno, bueno... Yo creo que la vida sigue después de la impotencia, suponiendo que eso llegue, que no termina de llegar nunca. Y sigue al protagonista, que no tiene valor para suicidarse, como me pasaría a mí, que si no estoy realmente, pues estoy al borde de eso. Y yo hago una pregunta. Y no es posible otro tipo de reflexión, que aparezca otro tipo de reflexión cuando llegue el dato de la impotencia. Eso un poco que dice, tú dices, bueno, entrar en un nuevo mundo de una manera de estar, pienso yo, no pienso... Eso lo hace Fernando, porque es profesionalmente hombre de creatividad, que puede ejercerse sin tener la impotencia. Pero Plinio decía que la ancianidad es la época más feliz de la vida humana, Luis. Luis, tú en esta... Yo no soy anciano. Yo estoy yo diciendo, siguiendo a una chica, déjeme el viejo verde. O sea que ya me he acostumbrado a eso y me gustan mucho los términos de viejo y de anciano. Tú has abierto la veda en esta película de algo que a mí me parece muy saludable para la democracia y para la monarquía, pero es algo que no se decía aquí. Y te has permitido una, en fin, una burla, entre comillas, amistosa, simpática, del rey de España. Hombre, yo al rey le tengo un afecto personal, diría, porque de vez en cuando, como sabéis, tenemos recepciones o cosas. No es que yo esté en la zarzada todos los días, pero siempre han sido... Al principio siempre me escondía en las recepciones, estábamos todos, pero no por republicanismo, o que sea de familia republicana de toda la vida, pues sí, bueno, siempre tengo cierta afección a las... Pero me escondía por timidez y eso. Luego ya poco a poco he ido conociendo tanto al rey como a la reina y los encuentran cantadores siempre y conmigo y eso. Y creo, y el rey además me ha dicho cosas relacionadas con mis películas que me dijo, por ejemplo, en Patrimonio que tú trabajabas, Amparo, cuando esperabais que aterrizaba un helicóptero que creíais que iba a salir el rey. Y me dijo, uy, qué rato pasé, porque creía que iba a salir yo del helicóptero y estaba encojonado y eso. Y salía Alfredo Madre y hacíamos todo el rey. Y salía, sí, sí, porque estaba esperando un... Pero de todas formas quiero decir que no creo que haya aquí, como me pasa en toda la película, caray, que respecto al rey, sé que... Pues es un toque británico, muy bonito, al rey le habrá encantado, estoy seguro, ¿no? Fíjate en Inglaterra, en la City, en Imagen y todo como se trata a realizar la Marraquía, pues como a todos los demás ciudadanos, como todos somos todos, con una cosa simpática. Yo creo que lo del rey que diga, en definitiva, yo no me acuerdo, este país está hecho para joder a los extranjeros. Creo que el mismo rey... Se remonta a Felipe II. No, dice Felipe II, del que no sé si soy heredero o no, soy... Pero yo creo que es muy simpático, yo creo... Ya veis, un ácrata, un libertario, que habla bien de la corona y que no solo habla bien de la corona, sino que... Nos pasa mucho a los libertarios, a los republicanos, un respeto también a la corona. Pero Luis, no solo hablas bien de la corona, sino que tú, ácrata, tú, libertario, tú, anarquista, quieres fundar una ciudad del cine en Sagunto. Bueno, sí, yo... Pues maravillosamente, creo, precisamente esta semana vamos a... A ver con que ya existe la fundación para todo esto, que era muy bien. No digo a Juan, pero ni a nosotros tres, porque tardará siempre dos o tres años para los jóvenes del cine y que sepan los que aquí... Pero podemos ir a aprender. Creo que van a tener... Recursos. Creo que van a tener ya unas posibilidades de industrialización, que es lo que le falta a este cine. Y lo que hay detrás de esta construcción de la gran ciudad del audiovisual europeo, con conexiones con Latinoamérica, con Hollywood, con todo, es que, por favor, nos demos cuenta que ya no va a haber excepciones culturales y que nos tenemos que reindustrializar y que el productor sea el único creador de la película. Pero yo he leído al respecto... El director y los ministerios. Luis, he leído al respecto, publicado, me parece que por El País, quizá por otro periódico, no lo recuerdo, con fecha 2 de septiembre de este año, que ese proyecto te ha ganado la animadversión de muchos colegas. Me ha sorprendido esta frase. Ah, no, de antes del proyecto. Ah, era de antes. Sí, yo quería siempre esto de la industrialización y de todos los colegas. Yo creo ser enemigo público. No sé, ahora que hablen ellos dos y, bueno... No lo hables demasiado porque se nos está terminando el programa, pero... Bueno, esto es un homenaje. Si están de acuerdo, si están de acuerdo, como han querido pegarme como colegas vuestros, tanto productores como actores como todos, casi porque decía yo que hay que pasarse a la industria y desembarcar del ministerio, porque eso nos va a matar definitivamente. Como dice Bardem, aunque también esté en contra, acabaremos en el encefalograma plano. Por cierto, ya que ha salido a reducir Bardem, tú no sabes, Luis, yo me parece que no te lo he contado nunca, que yo ingresé cuando yo tenía 19 años en la escuela de cine, gracias a ti. No, porque todo el mundo dice que lo supe y no supe a nadie. Yo era un jovencito, yo tenía 18 años, entré en la misma generación de Patino, de Sumer, de todos estos, y alguien antes del examen oral, era muy difícil entrar en la escuela, alguien me dijo, te va a examinar Carlos Serrano de Osma, que es un forofo, que es un seguidor del cine de Berlanga frente al cine de Bardem, así que no se te ocurra hablar bien del cine de Bardem, habla en cambio muy bien del cine de Berlanga. Yo respeté ese consejo escrupulosamente y con mis 18 añitos entré. Que yo te aprobase porque me vieses brocha y coba, además, que va, ni Serrano era partidario de Bardem más que de mí. No, 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 era partidario de ti. No, no, era igual con los dos nos tenía. Y además me jode que otro más y ahora peor todavía porque es que lo aprobé por supuesta brocha. Yo quería aprobar a todo el mundo en la escuela y hasta Alfonso Guerra cree que lo suspendí yo y todos los... No, no, a mí no me suspendiste, Luis. Bueno, te la aprobé, pero que yo quería aprobar no a ti, sino a todos. A todos, claro. Porque decía, ¿por qué tenemos que preguntarle que sepan quién era Lubis y Einstein y todas las cosas de los cinéfilos ya de entonces que empezaban? No, señor, preguntarle solo si tienen curiosidad por las cosas, que es lo que preguntaba. Usted es de Madrid, ¿cuántas tiendas hay desde Callao a la Gran Vía, por la Gran Vía hasta la plaza de... hasta la red de San Luis? ¿O qué ha leído usted en el periódico hoy? ¿Por qué querer saber que sabían? Y los quería además aprobar a todos. Y hay unos cuantos señores que son íntimos amigos bondadosísimos, pero miserables de cierto modo, que han cogido la fama que ellos querían aprobar y los suspender, y es todo lo contrario. Bueno, de todos modos, yo ni siquiera con tu aprobado conseguí llegar a realizador de cine. Y el señor Morao, que es un encantador y lo quiero, y quería suspender a todo el mundo. Y suspendió a César Santos Fontela y le quitó la posibilidad de seguir a la escuela. Y cuando yo le defendí como... bueno, no vamos a contar... Dejemos esto, se nos ha terminado el programa, y antes de que se termine definitivamente, creo que quería ir rendir un homenaje a ese actor valenciano, Carlos Sportes. Sí, sí. No, bueno, yo y vosotros, es que... Que ha muerto, ¿no? Esta película había descubierto yo un actor valenciano que hace tres películas, intervino el barco y bañe, y había descubierto por fin un actor que estaba como María Amparo, y como... no como este, que sí que se ha acumulado muy bien, pero que... Bueno, hubiésemos visto en una segunda película que no haremos. Pero que era de los que podía haberse convertido en actores de esos de Berlango, viejecito Berlango, que no era muy viejo, de estos de la tripa, espontáneo, maravilloso, que era Carlos Sport, y quiero rendir un homenaje porque a los 10 o 11 días de terminar la película falleció, no por mis maldades con los actores, sino que... Que una pulmonía en la playa. No, no, con nuestras pulmonías, un ataque al corazón. Yo quería rendirle un homenaje, ya bueno, se lo hemos rendido todos los actores y nosotros, porque era espléndido como amigo, como actor y como todo. Queda rendido el homenaje. Yo quiero, me parece que antes cuando... Y un homenaje a los guionistas que están bien llamados. Que lo voy a hacer ahora, Luis, no te precipites. Yo me parece que antes he incurrido... Lo haces tú y yo también. He incurrido en un error. He hablado de la película Caballero sin pistola, era Caballero sin espada. He dicho sin pistola, sin pistola. Igual, en cualquier caso. Fin de esta película y momento que ni pintí parado para que quienes aún no hayan visto la otra película, la de verdad, la que hoy nos ha dado pie para mantener esta charla. O sea, París Tombouctú, reparen ese error y acudan rápidamente a los infinitos cines de toda España en los que se proyecta. Ojalá les guste tanto y les dé tanto que cabilar como me ha gustado a mí y como me ha hecho cabilar a mí. De nuevo, gracias, Luis. Y si quieres retirarte en tu derecho, te den o no te den las dos famosas hostias, aunque nos duela. Te lo has ganado. De todas formas, la película ya la han visto toda España. Que vuelvan a verla, porque tiene mucho... Y parte del extranjero. Gracias también a Amparo y a Juan Diego por lo que habéis hecho en París Tombouctú y por el resto de vuestra trayectoria. Gracias a Antonio Gómez Rufo por lo que has aportado al guión y por estar hoy aquí. Y ahora una sorpresa. En esta especie de piñata que tiene forma de mapamundi y que ahora, si estas cosas funcionan, que yo nunca me las creo, debería empezar a descender. Cosa que no está haciendo... Bueno, pues vamos a mirar. Ahora tú agarras nuestras vidas. En el 506. Abrimos y va a aparecer parque, solo parque. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dublés. Pero que el siglo XX es un despliegue, de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados.